a la mesa de diálogo con Norman Perl y Marcelino Gómez Brenes, lo que dice Dulce María Sauri Riancho, esta priista de la élite, del grupo de poder, de los dinosaurios o no dinosaurios, Dulce María Sauri Riancho, quien fue presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ahora nos sale con la tontería de que el PRI debe de pedirle perdón al pueblo de México, y ya, San se acabó, no, lo que diga mi dedito, no, como que perdón y olvido, no hombre, la gente ya no se chupa el dedo, no le pueden jugar el dedo en la boca, no somos tontos, esto fue lo que le dijo en una entrevista que concedió al grupo Reforma Dulce María Sauri Riancho. El PRI tiene que pedir perdón, tiene que ofrecerle un perdón a la sociedad mexicana, o sea, tiene que decirle a la sociedad, ofrecer una gran disculpa política por los errores cometidos. Sin embargo, sí creo que hoy estamos en una situación muy difícil como partido, y que nos obliga a tomar medidas más profundas. Por cierto, son las palabras también de Claudia Ruiz Maciú, la senadora plurinominal, quien junto a Miguel Ángel Osorio Chong se revelan y dicen que no acatan esta moratoria legislativa anunciada por Malito Moreno, Marco Cortés y Chucho Zambrano, los peones de Claudio X González, que ellos no le van a entrar a esto de la moratoria. Bueno, pues para hablar de estas y otras cosas, saludo al maestro Norman Perl, analista, político, columnista y miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Norman? Gracias por la paciencia. O sea, andamos retrasados por las aclaratorias y siempre en la búsqueda de la verdad hasta donde tope en este espacio libre como el viento. Muchas, muchas gracias. Todo muy importante, Vicente. Muchas gracias a ti. Gracias a tu audiencia, que también tienen paciencia, esperando siempre encontrar alguna respuesta a las preguntas que se hacen durante todo el día. Yo creo que... Tú eres muy propio, mi querido Norman Perl, el que me va a mentar la madre. Perdónalo, mamá, no sabe lo que hace. Es Marcelino Gómez Brenes, como buen chihuahuense, como buen norteño, que ha estado esperando. Mi querido Marcelino, ¿cómo estás? Hola, Vicente. Hola, Vicente. Esperando, sin ningún problema. Es un honor siempre estar en tu programa, con tu audiencia, Vicente. Y aquí estaremos esperando lo que sea necesario. Uf, la que me salvé. Mira la carita que... Que lo compre el que no lo conoce. No, aquí esperando pacientemente, Vicente. Tú no te preocupes por... Tú sabes que es broma, mi querido Marcelino. Muchas gracias, tanto a ti como a Norman. Hoy no nos puede acompañar Hamlet Almaguer. Está viendo el asunto de Aguascalientes. Y Norman, perdón por interrumpirte el micrófono hace unos segundos. Dame tu opinión sobre este PRI, que cree que con una disculpita, pues el pueblo de México va a volver a votar por ellos. Y vamos a decir, ay, qué buena gente son los PRIistas, se disculparon con nosotros. Por fin, no, ni madres. Eso lo pudieron haber hecho hace mucho tiempo y no lo hicieron y pasaron bobo, como decimos en el barrio. Mi querido Norman, escucho tus opiniones, tus comentarios. Bueno, aquí hay un cambio de estrategia. Burdo, bastante burdo. Vemos a Hombroso, por ejemplo, manejar un discurso antipreal. Vemos a Dulce María Saudi hablando del perdón, o clamando por un perdón. Esto es una de las cosas más burdas que yo he podido ver. No es posible que un partido se conduzca de esa manera. Y además, que lo haga de manera colectiva. Hemos visto procesos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, desde la andanada que hay en contra de Alito, por cierto, con justicia, todo con mucha justicia, a través o iniciando el golpeteo, el mismo Claudio X. González a través de su asociación. Entonces, a partir de ahí vemos cómo hay, o queremos pensar que hay un rompimiento entre Claudio X. González y una parte de esta alianza, que es el caso del PRI. Sin embargo, vemos que no, que se presentan diferentes coyunturas y hay varias estrategias. Y la estrategia es burda, insisto. ¿Por qué? Porque es una estrategia que ha ido de la agresión al perdón, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que en un principio tú salgas victorioso, ¿no? Que los tres partidos, los tres partidos de Claudio X. González salgan a anunciar que son los triunfadores, ¿no? Y que ellos, a pesar de haber perdido cuatro gobernaturas y haberse mantenido en dos, se sienten triunfadores. Esto es muy mal recibido por todo mundo, es ampliamente criticado y después terminan por recular, ¿no? Y empiezan a tomar ya posiciones distintas. ¿Y ahora qué hacemos, no? No nos creen, nadie nos cree en nada. ¿Qué hacemos? Y bueno, pues ok, una de las cosas que son socorridas es pedir perdón, ¿no? Este, como decían por ahí, no es fácil pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Y en esa circunstancia, bueno, dicen, ok, vamos a adoptar esta estrategia, vamos a decir a todos los comunicadores de los antiguos regímenes que nos cuestionen, que nos ataquen, que nos digan, hasta obligarnos a pedir perdón. Esa es una circunstancia que yo no esperaba, porque siempre te esperas un poquito de dignidad, ¿no? En las organizaciones, en la gente. Pero la estrategia es tonta, es este, al pueblo no lo ponerme ya nada, ¿no? Hablar de PRI, de PAN, de PRD, de Bonito Ciudadano, es finalmente lo mismo, ¿no? Yo recuerdo cuando el presidente decía que en México no se requería tener muchos partidos. Bastaba con que hubiera dos, los conservadores y los liberales. Bueno, estamos en esa tisitura, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de, alguna vez lo comenté yo aquí en Sin Censura, cuando se habla de los plurinominales, pues no se justifican. Y no se justifican, ¿por qué? Porque no representan a minorías, se asocian, se asocian por parte de un grupo. Es decir, en este caso, esa sociedad que se ha venido dando de manera atípica, rara, este, yo lo digo, entre el agua y el aceite, con el PRI, PAN, PRD, y ahora queriendo incorporar a un ciudadano que ya se quiere sustraer a una potencia, a un potencial compromiso que pudo haber tenido con Claudio Piz González, porque ya vemos las manifestaciones que empieza a hacer un ciudadano, este, en donde, por ejemplo, desde la Cámara de Senadores, se deslindan, rechazan la moratoria constitucional. Yo creo que, este, se han equivocado, no saben qué hacer, están desesperados. Cada día el presidente les come más el mandado, este, lo hace de una manera fácil, cómoda, se ponen, como suele decir algunos, se ponen de pechito, y bueno, pues el presidente sigue avanzando, este, de manera implacable. Yo creo que deben de ser un poco más creativos, mi querido Vicente. Un saludo a Marcelino. Claro que sí, Norman. Marcelino, lo que no tienen es, madre, deja tu dignidad, madre. Es decir, hay que ofrecerle perdón al pueblo de México, los que robaron a manos llenas, los que tienen a tanto pinche exgobernador en el bote, Roberto Borges, César Duarte, Javier Duarte, la propia, el propio Lozoya, Rosario Robles, Eugenio Hernández, Roberto Sandoval, Tomás Yarrington, puta madre. Perdón por la expresión, pero esto se resuelve con un perdón, que no, que no la jodan, mi querido Marcelino. Ni perdón ni olvido, Vicente, estos cabrones tienen más exgobernadores en la cárcel que gobernadores actualmente. Yo creo que tienen, deben de tener más funcionarios de primer nivel también, tras las rejas que diputados o senadores. El PRI ha sido el cáncer de México durante bastantes décadas. A estos cabrones no se les puede perdonar ni se puede olvidar lo que le han hecho al país. Yo creo que el PRI, podríamos aceptarle el perdón, les daríamos hasta un aplauso si deciden autoextinguirse, si se retiran de la política todos sus cuadros políticos y aparte de todo, que regresen lo que se han chingado durante tantos años. Ahí yo creo que el pueblo de México estaría en posibilidades de considerar, otorgarles un perdón político y social, pero no va a ser necesario. Yo creo que ya es muy tarde para pedir perdón. Yo creo que en el 2023 empezamos a concluir lo que fue y lo que ha sido en estos últimos años la tumba política del PRI para en el 2024 no se nos vayan a escapar con vida y por fin acabemos con este cáncer político, con este instituto que nos ha puesto en vergüenza incluso a nivel internacional. El PRI es reconocido en Latinoamérica como una de las instituciones políticas más degradantes, más corruptas, que tanto daño le hizo a este país y es un síntoma de lo que es la oposición actualmente. Yo creo que también el PRI ve que no tiene cabida ni siquiera dentro de este grupo conservador que se está conformando y que ha tratado de agarrar forma durante este tiempo para el 2024, pero no hay por dónde. Yo creo que lo mejor que pudieran hacer es desaparecer, Vicente. Para la señora Dinosauri, perdón, Dulce María Sauri, no solamente pídale al PRI que ofrezca el perdón, sino a los malandros que regresen lo que se robaron y a lo mejor empezamos a hablar, señora Dulce María Sauri Riancho. Oye, Norman...